¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a la lista del parche 12.14. Esta vez vengo a explicarlo de forma más directa, o sea, vendré yo dentro de la cámara donde os explicaré cómo funciona este meta y qué es lo que realmente está funcionando, en qué los deberéis de sacar cada campeón y un poco un análisis distinto a lo que suelo hacer, que es normalmente las recomendaciones y luego hablar un poco de la tier list. He decidido hacerlo de forma distinta, me gustaría saber muchísimo en los comentarios si os gusta más esta forma de hacerlo o la otra. La otra creo que queda como más profesional, pero esta queda como más directa, más cara a cara. Entonces, primero vamos a hablar de las tres recomendaciones de este parche, que serían Silas, Víctor y Catarina, que son los tres campeones con una tasa de selección, una tasa de piqueo muy alta. Su porcentaje de victorias siempre ronda el 51-53, o sea, unos porcentajes aceptables, pero es que se piquea mucho. Y vamos a decir por qué realmente son campeones que se piquean mucho. Los campeones que más están destacando ahora mismo son campeones que, o uno, tengan una pelea de equipo, o sea, una teamfight muy buena, o sea, ejemplos, campeones como Vex, campeones como Diana, campeones como Víctor, o bien campeones que les vaya bien las peleas largas, ¿vale? Por ejemplo, campeones como Silas, campeones como Swain, campeones como Víctor, o sea, como Víctor, como Vladimir, perdón, campeones que la pelea, ¿vale? Cuanto más larga, mejor para ellos, incluso Catarina, porque ya sabéis cómo funciona el tema de los resets. ¿Por qué? Porque los campeones ahora aguantan muchísimo, el tema de poder cargar runas como el conquistador, o simplemente realizar grandes cantidades de daño durante muchísimo rato, es lo que está ayudando muchísimo a que estos campeones vayan aumentando de puesto. Por eso, los campeones, sobre todo campeones de one-shot, o sea, campeones que tú entras y te los cargas de un combo, no están siendo tan eficaces. Zed está en TRS, pero su porcentaje de victoria está bajando muchísimo, campeones como Kassain no pueden one-shotear como antes, campeones como Fizz, campeones como Ari, que además ha sido nerfeada en varias ocasiones, campeones como Lux, ¿vale? Este tipo de campeones más destinados al one-shot están bajando muchísimo su porcentaje de victoria, a no ser que sea el caso de Kiyana, que es probablemente el único campeón de one-shot entre comillas, pero como además ya no solo que sea de one-shot, sino que tiene muy buena pelea de equipo, así que se posicione muchísimo más para arriba. Cabe decir que en este caso, en el rol de la midline, todas mis recomendaciones son de un nivel de habilidad altos, ¿vale? Tipo, si eres malo con Katarina o no eres muy bueno, no la recomiendo aunque esté en una de las recomendaciones, es un campeón a tener en cuenta y que si sabes utilizar, y ya estaba previamente en tu champion pool, puedes utilizar a partir de hoy, campeones como Víctor, es un poco más fácil que Katarina, pero sigue siendo un campeón complicado, y campeones como Silas también es un campeón bastante complicado, y que si no tenías la champion pool anteriormente, tampoco vale la pena minearlo, a no ser que de repente digas, es un campeón que me gustaba, no sabía si darle la oportunidad, pues obviamente ahora se la puedes dar. Realmente así es como quedaría la tier list, he intentado hacer un vídeo súper corto explicando el porqué de cada cosa, y para que entendáis que campeones también de juego tardío, están bajando muchísimo su porcentaje de victoria, ¿vale? Campeones como Kartus, campeones como Serafine, campeones como Kyle, campeones como Gunplan, ¿vale? Este tipo de campeones, campeones como Corki, este tipo de campeones que requieren tantísimo tiempo para realmente ser fuertes dentro del meta, son campeones que al tardar tantísimo, normalmente el otro equipo ya saca la suficiente ventaja como para poder ganarte, y no están tan fuertes en late como para ganar solos. Realmente así es como quedaría la tier list de mid, decidme qué os ha parecido, realmente así es como quedarían prácticamente todos los elos. Obviamente en elo muy alto, campeones como Akali pueden subir un poco de puesto, campeones como Irelia, bueno, Irelia es un poco dudable, pero podría subir un par de puestos, Twister Fate podría subir incluso a tier A, pero ya está, el resto de campeones realmente tampoco es que haya mucha cosa. A Zir incluso lo podríamos meter en tier B, pero ya está, ¿vale? Campeones como Raze no lo recomiendo, Gwen ahora mismo y más después de tener feo que le van a meter, tampoco lo recomiendo, Pyke si eres muy bueno, pero si no, no vale la pena, y así es más o menos como quedaría. Espero que haya quedado bastante claro, no sé cómo habrá quedado este tipo de vídeos, y me gustaría saber muchísimo vuestra opinión para saber si hacer más tipo de este estilo, o más del otro tipo, que es un poco más el resumen de las tres recomendaciones, y luego ir a la tier list. Espero que os haya gustado, nos vemos en próximos vídeos, y yo soy Pingu, hasta la próxima, chao, chao.